En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos Vive el campo El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado Con la agricultura y ganadería de Castilla y León Vive el campo Con Jaime Sánchez Cuellar Buenos días, esto es Vive el campo en Vive Radio Hoy es jueves 2 de mayo y hasta las 8 menos 10 Aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario Y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León El campo en día, toda la actualidad del sector en Vive Radio La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales Fademur y Bodegas Bardos entregan sus premios dirigidos a emprendedoras Que aportan valor al medio rural El premio Innovación ha recaído en Nuria Álvarez Que ha desarrollado su proyecto AgroBerry Dedicado al cultivo de zarzamoras en almendra del pan en Zamora Luego vamos a hablar con ella Segunda jornada hoy de la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma Con más de un centenar de expositores Luego en el tiempo de agromaquinaria Conoceremos más sobre esta feria Que mañana acoge la segunda Olimpiada de Manejo de Tractor y Remolque Constituida la mesa de seguimiento del plan de las 43 medidas de apoyo Del Ministerio de Agricultura al sector agrícola y ganadero De momento, en la mesa de negociación Solo se sientan representantes de UPA y Unión de Uniones Las dos organizaciones que sí han firmado el documento Y la cooperativa Cobadu organiza el primer ciclo de cine rural en Zamora Una ventana a la vida del campo para llevar al público Las historias conmovedoras del campo El ciclo, que se extenderá durante tres semanas en mayo Incluye la proyección de películas que destacan la vida, la lucha Y la belleza del mundo rural Y vamos a conocer ya la previsión del tiempo Para hoy, los próximos días Con Daniel Angulo Daniel, muy buenos días Hola Jaime Muy buenos días, amigos Buenos días, amigos oyentes de Vivo Radio Buenos días también a los que están oyendo Vivo el Campo En estas primeras horas de la mañana Ha empezado el mes de mayo revuelto Estamos a día 2 Y bueno, son días y semanas claves Decisivas para la cosecha de cereal, por ejemplo Y ha empezado revuelto, ¿no, Daniel? Pues así es, efectivamente El mes de mayo suele normalmente empezar con tiempo revuelto y desafacido Sobre todo la primera quincena de mayo Pues suele estar pasada por agua Pero luego ya lo dice bien claro el refrán Que San Isidro, labrador Quita el agua y saca el sol En la segunda quincena Normalmente, claro Porque en esto del tiempo normalmente Hay unos parámetros Pero algunos años ya sabes que salen las cosas diferentes Normalmente cuando ya Una vez que pasa San Isidro Pues empiezan a subir las temperaturas Y los días se estabilizan Pero la primera quincena de mayo Lo habitual es que se produjan chubascos Que haya retrocesos incluso al frío Que el tiempo sea revuelto Y así ha empezado este mes de mayo Ayer tuvimos una jornada muy desopartible Ya el martes 30 Nos llegaba justamente por la tarde un frente Que dejaba lluvias, chubascos, con tormentas Sobre todo en zonas montañosas Y ayer lo que tuvimos es una masa de aire frío Colocada en capas altas de la atmósfera Y por eso el día resultó tan inestable Con esos chubascos de granizo Incluso hubo nieve en algunas zonas montañosas De León, del norte de Palencia Y de las sierras Fíjate que empezamos abril Finalizamos marzo, sí, con nieve Luego vinieron esos días cálidos Del mes de abril Que resultó Ha resultado ser Pues no nos ha desplaudado La verdad que este mes de abril Ha tenido de todo Días cálidos Días fríos Heladas tardías Que han hecho daño Sobre todo a los árboles frutales Y algunas puertas Y bueno Como digo Desapareció la nieve en las montañas Pero luego ha vuelto a aparecer En esta red Con final de abril Porque han caído chubascos de nieve Y ayer también se registraban Primero de mayo Chubascos de nieve En algunas zonas Y chubascos de granizo Todo ello debido A ese embolsamiento de frío Que hubo en capas altas De la atmósfera Hoy va a ir a menos Esa inestabilidad Va a haber chubascos Pero van a ser ya Más ocasionales Y con respecto a lo que tú me dices De la importancia que tiene mayo Para el campo Pues qué vamos a decir Dice el refrán Que lluévame a mí En abril y mayo Y a los otros El resto del año Decía un agricultor Lo que tiene efectivamente El agricultor Es que ahora En abril y mayo Pues luego Porque son los mayos Que tienen la clave De las cosechas Todos sabemos Que por ejemplo En las zonas Adeniscas Más secas En las zonas Que tienen cascajo Pues las lluvias Ahora son fundamentales La verdad El campo presenta Muy buen aspecto Este año Nada que ver Con el año pasado Y bueno Pues estas lluvias Estos chubascos Que son típicos De abril y de mayo Y que vamos a tener En estos días Pues van a venir muy bien Así que eso es lo que Tenemos para estos Primeros días Es verdad Que el campo Presenta muy buen aspecto Pero como bien dices Daniel En los primeros centímetros En esos primeros 15-20 centímetros Que es donde están El grueso De las raíces Del cereal En las zonas Más suaves Más livianas Más ligeras Pues sí que ya se nota Esa sequedad Estas lluvias Estas posibles lluvias ¿Hasta cuándo Podrían permanecer Producirse? Bueno pues estos chubascos La verdad es que Van a tender a ir a menos Bueno van a seguir afectando Sobre todo A la mitad norte De Castilla y León Pero en el sur Va ya a partir de mañana Van a tender a desaparecer Hoy todavía van Se van a registrar Chubascos Por muchas zonas No con la intensidad De ayer Las temperaturas Ojo porque Fíjate que ahora mismo Ayer bueno Tras esos chubascos Que tuvimos de granizo Se quedaron los cielos Despejados ¿No? Y hoy Estamos avaneciendo Ahora mismo Están en burgos Rondando los cero grados En algunas zonas Se han vuelto a registrar Desheladas Estamos a dos de mayo Y hoy las mínimas Están entre Uno y dos grados Hoy todavía va a haber Chubascos Pero ya van a ser Cada vez más débiles Según avance el día Y luego ya A partir de mañana Solo va a llover En el extremo norte De la comunidad En el norte de León Norte de Palencia Y norte de Búrgola Lluya hasta el momento Se van a tomar un respiro En lo que es Esta segunda mitad De la semana De transición Entre abril y mayo Y bueno La próxima semana Sí que es verdad Que podríamos volver A tener inestabilidad Y lo que sí que parece Que vamos a tener Es una subida importante De temperaturas En algunas zonas También bueno Pues unido De las líneas Que suban las temperaturas Eso va a hacer Repuntar al cereal Esperemos que no sean Temperaturas excesivamente altas Porque eso no sería conveniente Pero sí, sí Como digo De momento Van a partir de mañana Ya las líneas Van a desaparecer del sur Van a seguir en el norte Y luego ya a partir De viernes Y sobre todo El fin de semana Van a subir las temperaturas Aunque no va a ser Un calor excesivo Porque van a seguir Entrando vientos húmedos Del oeste O sea que esa subida De temperaturas Hace desaparecer El riesgo de helada Que estamos además También en la Cruz de Mayo Que siempre en el campo Se ha tenido como Como fecha de referencia ¿No? Para posibles heladas En el campo Que estropean la cosecha Parece que se despeja Ese riesgo de helada ¿No? Así es así De cara ya A los próximos días Ya nos esperan heladas Hoy han sido Digamos Las últimas En esta última inversión De aire frío Que hemos tenido Pues sí Hoy hemos tenido heladas Pero ya a partir de mañana Van a ir desapareciendo Y la próxima semana Y en los próximos días Las próximas semanas Vemos así Como lo que nos muestran Los modelos meteorológicos Es que no No hay riesgo de heladas Ya que digo Que van a subir De forma importante Las temperaturas Por lo cual Es una buena noticia Daniel Angulo Muchísimas gracias Te escuchamos mañana Vale Pues nada más Un saludo Buena jornada a todos Y hasta mañana Hasta mañana Muchas gracias Daniel Y el Ministerio de Agricultura Ha constituido La mesa de seguimiento Del plan De las 43 medidas De apoyo Al sector agrícola Y ganadero Donde de momento Solo se van a sentar UPA Y Unión de Uniones Las dos organizaciones Que sí firmaron El documento La primera reunión Se celebró El martes Con altos cargos Del ministerio Pero sin la presencia Del ministro Luis Planas Que sigue esperando A que Asaja Y COAG Se unan finalmente Al acuerdo De momento Lo que hizo el martes Unión de Uniones Es presentar Su propuesta De mejora Del documento Del documento De materias Como los secorrégimenes O la sanidad animal La mesa de seguimiento Compuesta por cuatro personas Del ministerio de agricultura Y cuatro personas De las organizaciones firmantes Se reunirá Una vez al mes Para revisar El estado De las medidas Y la cooperativa Covadú Ha organizado El primer ciclo De cine rural En Zamora Una ventana A la vida del campo Ese es su título Para llevar al público Las historias Conmovedoras del campo El ciclo Se va a extender Durante tres semanas En mayo E incluye la proyección De películas Que destacan La vida La lucha Y la belleza Del mundo rural Las proyecciones Se van a realizar Los días 9 16 y 23 de mayo En los multicines Zamora Con las películas Que incluyen historias Sobre la tenacidad De los ganaderos La vida De los veterinarios Rurales O las tradiciones Y desafíos Del pastoreo Vamos a seguir ahora En Zamora Porque nos vamos Hasta Almendra del Pan Para conocer El proyecto De AgroBerry Sobre el cultivo De zarzamoras Vive la entrevista Del día En Vive el campo La Federación De asociaciones De mujeres Rurales Fademur Y Bodega Bardos Han entregado Sus premios Dirigidos a Mujeres emprendedoras Que aportan Valor al medio rural El premio Innovación Ha recaído este año En AgroBerry La empresa Que Nuria Álvarez Creó En Almendra del Pan En Zamora Junto al embalse De Rico Bayo Allí cultiva Su zarzamora Ecológica La fruta fresca La vende Durante el verano Y luego también Comercializa La comercializa Congelada El resto del año Y cuentan Con un obrador propio Y una tienda Pequeñita Ahora está detrás De conseguir Una harina Sin gluten A partir de las semillas Que antes se eliminaban Y eso ha sido Precisamente El motivo De este premio Nuria Álvarez Muy buenos días Bienvenida a Vive el Campo Muy buenos días Encantada de estar con vosotros Queremos conocer En esta entrevista Todo lo que haces Y profundizar En el conocimiento Del cultivo De la zarzamora Si te parece Primero explícanos Cómo y cuándo Empezó Todo este proyecto Que se llama AgroBerry Bueno pues este proyecto Empezó por Que yo estaba viviendo Y trabajando en Dublín Y decidí Que quería volver A España Era un momento complicado Después de la crisis Del 2009 Y no me veía Yo siempre he trabajado De mi formación académica Yo soy licenciada En comunicación Me especializo en publicidad Y luego hice un MBA Entonces bueno En unas vacaciones En el pueblo Empecé a pensar Que por qué no Utilizar los recursos propios Yo al final Vengo de una familia De agricultores Que es lo que me ha pagado A mí toda la carrera Y todo Entonces pensé ¿Por qué no utilizar Los recursos propios? Entonces ahí Empezó a germinar la idea Y empecé a hacer Un estudio de mercado Cuando estaba en Dublín Mi padre aquí Asistía a algunos cursos De frutos rojos Y me iba pasando contactos Y bueno Así un poco Así empezó a germinar la idea Y poco a poco Fue creciendo Empezamos a desechar Diferentes frutos rojos Como el arándano La frambosa y demás Y nos quedamos Con la zarzámora Porque era un cultivo Que en aquel momento Tenía muy pocas hectáreas Plantadas en España A día de hoy Sigue siendo De los frutos rojos El minoritario Pero bueno Sí que es verdad Que ha ido Ampliándose Y así surgió la idea Y ya me vine Y empecé a desarrollarlo Fue un poco Por la necesidad De volver Pero la agricultura En sí Siempre te había llamado La atención O fue por el hecho De aprovechar Los recursos familiares Que ya Como mencionas Tu familia Se dedicaba A la agricultura No, no, no Además yo soy De una generación Que supongo Que suena a mucha gente Que los padres Trabajaban de sol a sol Para que los hijos Tuvieran un futuro mejor Y para que saliesen Del campo Eso es Y como bueno Siempre he sido una chica Que ha sacado buenas notas La verdad Nunca jamás Mis padres Nunca Me hicieron trabajar En el campo Ni ayudarles Ni nada También es verdad Que cuando tomé la decisión Yo tenía claro Que no quería seguir Con la agricultura tradicional Por eso Le di una vuelta De tuerca Y ver cómo Aun quedándome En el sector primario Y en la explotación De mis padres Podría darle una vuelta De ahí lo de las zarzamoras Porque es verdad Que al final La agricultura tradicional No me llamaba la atención Y tampoco lo sabía hacer Porque nunca me habían Nunca había trabajado en ello Vamos Y este cultivo A diferencia de la Agricultura tradicional Como mencionas ¿Qué posibilidades te ofrecía? ¿Quizás cerrar el círculo Y llegar hasta la comercialización? ¿O qué? Claro Bueno Lo primero que introdujo Un cultivo alternativo En pleno campo de cereal Porque yo vivo en una zona En la que todo es cereal De secano Entonces ya ahí Es como un poco diferente Y luego Lo que tú dices Justamente Que aparte de que Me parecía un cultivo En el que yo Que mi punto fuerte Y de donde venía Era de la comercialización Yo veía A esta fruta Con posibilidades De poder Aprovechar Mi parte de comercialización Y venderlo Y luego lo que tú dices También en el caso De que no saliera Toda la fruta fresca Porque es súper temporal Pues poder transformarlo Ahí ya Ganar más margen Como productor Y bueno Y luego también La posibilidad de trabajar Todo el año Al final Bueno Y a partir de la zarzamora ¿Qué productos Obtienes? Cosechas Y bueno Hemos mencionado al principio Que tienes un obrador propio También una tienda Elaboras Mermeladas Ahora está harina Sin gluten Detállanos Sí Como nuestra campaña Es muy muy estacional Porque al final Nosotros recogemos Todos los kilos En un mes y medio Ese es el problema De manejar este cultivo Que es muy estacional Entonces vendemos La fruta fresca En esos dos meses Pongamos Luego el resto del año Tenemos la fruta congelada Que la vendemos Al canal Horeca Y también a particulares Y luego En nuestro obrador Lo que hacemos Es transformarla Entonces elaboramos Una mermelada Y un licor Completamente artesanos Certificados por Tierra de Sabor Y bueno Y el nuevo producto Bueno y también elaboramos Bombones Bombones Que están rellenos De nuestro tamizado de moras Con licor también Son los tres productos Que tenemos en el mercado Y el que todavía No tenemos en el mercado Porque estamos trabajando en él Es el de Las galletas sin gluten Que se elaboran A partir de la pérdida Por ejemplo Cuando nuestra mermelada Va tamizada No tiene semillas Entonces tenemos alrededor De una pérdida De un 25% Al principio Eso lo eliminamos Pero claro No deja de ser un subproducto Que al final Te quita a ti Beneficio Entonces Empezamos a darle vueltas Para ver cómo podíamos Introducir eso En la cadena alimentaria Y después de ganar El concurso Desafío Empresa De la Junta de Castilla y León Pues conseguimos Costearnos El IMAXD Que se hizo Y afortunadamente Salió bien Entonces hay Seis modelos De diferentes galletas Tal Para desarrollar Pero claro Una vez que está hecho El IMAXD Y los resultados Ahora hay que hacer La escala Ya a hacerlo de verdad No hacerlo En pruebas Entonces ahora Estamos en ese proceso De cómo escalarlo Para poder sacarlo Al mercado Y para Pues eso ya hacerlo En plan No industrial Pero sí comercializable Quiero decir Sí que los resultados Del IMAXD Son interesantes Tiene posibilidades Pero ahora Hay que desarrollarlo Y llegarlo A poner a la venta Ese producto Esas galletas Eso es Así que ahí estamos Nuria En este proyecto Estás tú sola Estás con tu familia ¿Quiénes estáis En este proyecto? ¿Quiénes participáis? Sí bueno Aunque la cara visible Soy yo Y bueno Yo al final soy Pues eso La que ha montado Toda la empresa Pero sí que es verdad Que yo sin el apoyo familiar Esto hubiera sido inviable Ya no solo el apoyo Sino también El trabajo Quiero decir Que 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 sí Tengo el apoyo familiar Muy importante Que en un Proyecto De este tipo En el sector primario En el medio rural Creo que Que es bastante importante Si no No sé hasta qué punto Puede llegar a ser viable La verdad Bueno Como decía al principio Queríamos también Conocer un poco más Sobre el cultivo De la zarzamora Nuria cuéntanos ¿Es difícil este cultivo? A ver Es difícil Porque no hay nada No hay bibliografía Escrita ¿Vale? Sobre esto Yo tengo la suerte De que Desde el principio Cuando estaba viviendo En Dublín Me puse en contacto Con un ingeniero agrícola Del Serida 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 es el servicio Técnico De Asturias Que es el único Que se ha preocupado Por escribir Y por preocuparse De este tipo De cultivos Porque ¿Cuál es La situación En el país? Que todo lo que se produce De zarzamora Se produce en Huelva Pero se produce Con invernaderos Entonces Ahí puedes medir Un montón de variables Y Que yo no puedo Porque yo lo tengo Sin cubierta Al aire libre Y dependo de un montón De parámetros Que no puedo controlar Entonces tampoco Es que hubiera Mucha bibliografía Escrita sobre esto Y bueno Juan Carlos Del Serida Sí que es verdad Que me ayuda Pero Es un poco O sea Vamos aprendiendo A base de Ensayo-horror Ensayo-horror A partir de esta experiencia Vas a tener que ser tú La que escriba Ese Documento Esos manuales De manejo Del cultivo Sí De hecho Mira Está escribiendo Juan Carlos Un segundo Solo hay un libro De moras Y está escribiendo El segundo Que estuvimos juntos Hace poco En la plantación Y lo va a escribir Y pero bueno Sí claro Me va a nombrar Obviamente Y eso Porque Porque sin cubierta Es un cultivo Pues eso Complicado De hecho No hay muchas Las hectáreas Que hay en España Casi todas Son con cubierta O sea Al aire libre No hay muchas En tu caso ¿Cuánta superficie tienes? Pues ahora mismo Menos de dos hectáreas Y ya Estoy un poco desbordada Porque al final No deja de ser Un cultivo intensivo Y es lo que El problema Del manejo De este cultivo Es que Lo primero No se puede mecanizar Porque La gente que ve Las fotos A lo mejor En mi web Ve que está como Un viñedo Con espaldera Con goteo Con malla Pero Un viñedo Al fin y al cabo Puedes mecanizar Ciertos trabajos Como puede ser La poda O la recogida Pero yo no puedo Mecanizar nada Porque al final Recojo las moras Una a una Y las tengo que recoger Todos los días Porque no me maduran Todas a la vez Y la poda igual La poda Es de raíz O sea Yo la rama Que me da fruto La tengo que podar Nada más Que termina de dar fruto La tengo que podar De abajo Entonces tampoco Hay manera humana De poder mecanizarlo Detallanos un poco más Esto de la poda Es decir Que la que ha dado El fruto Es la que eliminas Exacto Sí Yo en campaña Tengo O sea Cuando yo estoy recogiendo La fruta De esa campaña Ya está La rama nueva Creciéndome Y se me juntan Las dos Entonces yo Cuando termino De recoger Cuando termino la campaña Tengo como dos ramas Una seca y muerta Que es de donde yo he cogido Ya las zarzamoras Y la otra Que es la que me va a dar El año que viene Que está verde Y vigorosa Entonces yo Lo que se llama poda de verano Es cuando termino De la campaña Tengo que podar Me doy unos días Y unas semanas Que te digo la verdad Para poder descansar Pero bueno Si una vez que terminas De recoger Tienes que hacer la poda de verano Sí Esa poda de verano Para eliminar Digamos Esas ramas secas Y no quede todo Embarañado ¿No? Pero luego Durante el invierno ¿Hay algún otro tipo de poda? Depende Como tengas las plantas Puede haber la poda de invierno Yo en principio Como la poda de verano La hago bastante fuerte Y dejo a lo mejor Una o dos ramas Para la campaña siguiente Tampoco tengo mucha necesidad Pero bueno Sí Suele haber dos podas Pero también Depende un poco Como tú tengas organizado Y como te estructuras La plantación Nuria Riesgos del cultivo ¿Puede sufrir heladas De primavera? Como por ejemplo La que hemos tenido Hace poco Sí Mira De hecho Yo no estaba aquí Porque estaba por trabajo En Polonia Y fue los días De las heladas Y me llamó mi padre Y me dijo Que sepas Que se han helado Algunas Algunas Plantas ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con esas Esos brotes Esas flores Que se han helado? ¿Vuelve a brotar? Pues No puedo confirmarlo Porque no sé Lo que va a pasar Pero en principio Esa hiela y se estropea Simplemente Pues no recojo De ese fruto O sea A ver También es verdad Que yo siempre cuento Al no tener Lo que te digo Al no tener un invernadero Y no poder controlar Todo al 100% Lo que hago Es contar con una pérdida Es decir Pues bueno Lo que pierda Lo pierdo ¿Qué voy a hacer? Es que tampoco ¿Sabes? No sé Al final es lo que tiene Cultivar de esta manera Con un cultivo ecológico Y al aire libre Tienes que ser consciente De todo esto También puede que me llegue Una granizada Y que no es que pierda una planta Que pierda toda la campaña Por ejemplo No me ha pasado Y espero que no me pase Y el hecho Nuria De cultivar al aire libre Estamos hablando De una grandísima superficie ¿Qué ventajas O qué beneficios Te aporta Hacerlo al aire libre Frente a un A cultivar La zarzamora Dentro de un invernadero? Pues al final La fruta Madura de forma natural Y con el sol directo Entonces Tú cuando Porque a la gente Es verdad que le sorprende mucho La gente que consume Esta fruta La tiene que comprar En el supermercado Porque Al final Si tú quieres consumir Este tipo de fruta Todo el año La tienes que comprar En el supermercado Entonces Tienen como Ellos Mis clientes Tienen en la cabeza Cómo saben Esas moras Que ellos compran Pero cuando Prueban las mías Vale Que solo es un mes Pero Es que el sabor Es completamente diferente Yo lo comparo mucho Con los tomates Cuando tú te comes Un tomate del huerto Y luego te compras En invierno Un tomate Bueno No en invierno Fuera de la producción Y lo comes Estará bueno Pero no es igual O sea No tiene nada que ver Porque se nota O sea Es que es eso Es esa diferencia Y luego Respecto Has mencionado Que el cultivo Lo tienes que Con riego por goteo No sé si es muy exigente En riego En abonado Si tiene problemas De enfermedades Ya por cerrar un poco Los aspectos así Más importantes Agronómicos Pues a ver Respecto al riego Sí Tiene La he estado Tengo que regar En pre-campaña Un poco antes Y durante la campaña Las tengo que regar Si no sería inviable Intento Que se me adapten A una exigencia No muy alta de agua Porque al final Lo que estoy viendo Es que cada año Es peor Respecto a nivel sequía Entonces A las plantas También las tienes que adaptar Y bueno Sí Pero bueno No tengo problemas Afortunadamente Tengo el riego Por goteo Y no tengo problemas Y luego Respecto a las enfermedades Yo tengo las plantas jóvenes No he sufrido Enfermedades graves Sí que es verdad Que hay una cosa Que controlo Todos los años Porque me pasó una vez Y ahora ya Lo tenemos súper controlado Es La mosca de la fruta Es una mosca Que como hace Tanto calor Es que yo En verano En mi plantación Puedo alcanzar Los 40 grados Entonces la mosca De la fruta Lo que hace es Pica la fruta madura Y la estropea Y yo esa fruta Ya no la puedo Utilizar Entonces Lo que hacemos Porque tenemos Una plantación En el ecológico Lo que hacemos es Antes de que llegue Como ya sabemos Que va a llegar Pues llenamos Toda la plantación De botellas Con Bueno Es un envuelto Que hacemos Que es azúcar Vinagre de manzana Y colorante alimentario Y Y así atraéis A la mosca Y es que funciona Yo estaba un poco expectante La primera vez que lo hice Porque digo Joder como no funcione Pero es espectacular O sea Lo controla Perfectamente Has mencionado varias veces Que las plantas Son jóvenes Pero no son tan jóvenes ¿Cuántos años tienen ya? Es que A ver Porque yo he ido Plantando progresivamente O sea Yo no tengo toda la plantación Del mismo año Lo que hemos ido Para poder manejar todo De forma progresiva Eso es Todos los Eso es Entonces bueno Si hay algunas Más mayores que otras Eso es verdad ¿Por qué? ¿Cuántos años puede durar Una planta? ¿Cuántos años de vida Puede durar una planta De la zarzamora? Claro Yo te hablo de lo que está escrito ¿Vale? En Huelva por ejemplo Lo que hacen es Cada 10 años Cambian Pero levantan todo Levantan planta Boteo Todo Pero claro También es otro tipo De producción Tú las tienes Las mantienes a un estrés Que yo no hago Porque yo Las tengo en ecológico No O sea No sé Supongo que Eso lo tengo que ver Es que tampoco lo sé Cuando me dejen de producir Pues ya me daré cuenta Bueno Ya para finalizar Nuria Bueno Este proyecto Incluye la comercialización De varios productos Y también apuesta por el agroturismo Explícanos ¿Qué es lo que quieres O qué es lo que estás haciendo ya Para que Recibir un poco Las visitas ¿No? De esas personas Interesadas En ver Cómo se produce Zarzamora ecológica A 500 metros Del envase Del envase de Ricoballo Pues sí Es que al principio Como el proyecto Afortunadamente Ha tenido mucha difusión Ha tenido la suerte De que por el pueblo Se acercaba Un montón de gente A conocerlo Entonces Un poco Por canalizar Todo eso Aparte Por profesionalizarlo Al lado del obrador Abrimos una tiendecita Que es Pues eso Es una tienda especializada En productos De la zarzamora Y también Donde contamos un poco Cómo se ha transformado La explotación Agrícola Entonces Lo que hacemos es Recibir a visitas organizadas Tanto grupos pequeños Como grupos grandes Sobre todo En la época Más bien Primavera Verano Otoño Porque el resto del año Es verdad Que entrar en la plantación Es complicado Si llueve mucho Entonces Les enseñamos la plantación Les explicamos Lo que hacemos Bueno Un poco También sus preguntas Sus inquietudes Luego Si les interesa También Les enseñamos Lo que es toda la parte Del obrador Cómo elaboramos Y cómo transformamos Esa fruta Para terminar Luego ya En la tienda Por si Pues eso Contándoles un poco De dónde venimos A dónde vamos Y si quieren comprar Algún producto Eso es un poco Nuestra línea de agroturismo Que estamos desarrollando También Las catas y demás Pero todavía no tenemos La sala de catas Pero bueno Eso es Hay Otro objetivo De futuro Bueno Proyectos que no paran En esta iniciativa Que se llama AgroBerry Y Que tiene al frente A Nuria Álvarez Licenciada Además en publicidad Y comunicación Y relaciones públicas Y que Te agradecemos muchísimo Que hayas estado Esta mañana aquí En Vive el Campo Contándonos Este importante proyecto Que ha recibido Numerosos premios Y que seguro que Detrás de este premio Que ha recibido ahora De Fademur Y de Bodegas Bardos Pues que vendrán Seguro Otros premios nuevos Nuria un placer Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Y muy buenos días Muchas gracias a vosotros Un placer Y hablamos hoy En este tiempo De maquinaria agrícola Pues de la feria Del Erma Que está En su segunda jornada Empezó ayer Esta 62 Feria Nacional De maquinaria agrícola Del Erma En Burgos Que vamos a conocer Algunos detalles De lo que está Ocurriendo allí Con Daniel González De agromaquinaria.es Y agriocasion.com Daniel Muy buenos días Buenos días Jaime Pues estamos En plena feria Del Erma Que tiene una larga Trayectoria Y que bueno Pues tiene Un número importante De expositores Y además también Se celebran Distintas demostraciones ¿No? Ya hubo ayer Actividades Hoy continúa la feria Y también mañana Pues sí Tiene una larga trayectoria Es una feria Que lleva más de 60 años Como bien has dicho Comenzó ayer Durante la jornada De hoy Tendremos Que podremos disfrutar De los 80.000 metros cuadrados Que nos ofrece Esta feria Y terminará Mañana viernes Pues nos encontramos Con una feria Como ya te he dicho Bastante extensa Con una gran cantidad De expositores Actualmente tendrá Unos 110 expositores De los cuales 80 Son Puramente agrícola Y después 31 es lo que llaman Burgos Alimenta ¿Vale? Nos vamos a encontrar Pues varias cosas De alimentación De bancos Cosas de automóvil Bueno Lo típico que tenemos En las ferias agrícolas Que además De todo ese sector agrícola Y algunas veces Incluso ganadero Pues nos podemos encontrar Pues algo de Digamos que la feria Es Un poco Multiplataforma Por decirlo de alguna forma Hay varias cosas Pero bueno Sigue siendo una feria Puramente agrícola En la comarca Del Erma Y además Que nos ofrece Pues un enclave único Al final Estamos entre Entre el campo Para la vía Ducal Y la zona de Arlanza Y como bien sabemos Los de La gente de la zona O los que asistimos Generalmente a esta feria Pues es una feria Muy muy bonita En la que nos podemos encontrar Gran número de fabricantes Y también distribuidores Y mañana además En esta feria Se celebra La segunda olimpiada De tractor y remolque Estos son pruebas Que siempre gusta Un poco A los agricultores Ver un poco La destreza Y el manejo Que tienen Los compañeros Con el tractor Y el remolque Eso es Esta demostración Junto con el concurso Darada de Masilla de las Mulas En Frida de la Masilla La verdad es que Tienen gran aceptación A la gente le encanta Coger los tractores A la gente le encanta Pues oye Pues ven Demostrar un poco La habilidad que tienen Como tractoristas Como conductores Y al final Siempre hay mucha gente Que quiere practicar Y que quiere participar Y oye Para nosotros Siempre es muy vistoso Ver cómo trabaja De una feria a otra Porque nos propones Es hablar De Spobicamán Es verdad que nos Vamos hasta Castilla La Mancha Pero esta feria Agrícola y ganadera Celebra su 40 aniversario En Albacete Spobicamán ya es una feria Que lleva 40 años Es una feria Con un recinto ferial Muy muy grande Y sigue siendo una feria Espectacular Se va a celebrar Del 9 al 12 de mayo Cuatro días Muy intensos En el que además Podremos tener Alguna celebración En referencia A ese A ese 40 aniversario De la De la feria Nos encontraremos Aparte De lo que es El sector agrícola Vamos a tener Mucho del sector ganadero Un concurso fotográfico Para la raza Obina manchega Un salón del caballo Un concurso De la deo Manchega De queso Esa nos interesa ir Jaime Más que haber tractores Quizá la del queso Nos puede interesar Algo más Oye pues Nos podemos hacer expertos También en queso Y así probamos ¿Verdad? Un poco Todos los productos Habrá talleres Sobre lana Talleres de la relación Del queso Conferencias Ponencias Jornadas gastronómicas Del cordero manchego Que a esa también Nos interesa ir Evidentemente A todas estas Yo creo que nos interesa Todo este tipo de De eventos Siempre nos interesa Nos interesa ir Daniel yo creo que Ha cerrado el tiro Porque te has especializado En maquinaria agrícola Y quizás Pues tiene más posibilidades En el ámbito gastronómico Sí, sí Habría que Yo no Yo me centraría Sin problemas No tengo ningún problema En cambiarme al gastronómico Bueno No habría ningún problema Evidentemente Es una feria Muy, muy, muy vistosa Una feria en la que Bueno Pues para Albacete Es muy importante Y al final Lo que vamos a Lo que busca Espo Vicaman Es al final Tener El mayor número De visitantes Y por supuesto El mayor número De expositores Pues dentro de una semana El próximo jueves 9 de mayo Esta edición La 40 edición De Espo Vicaman En Albacete Y como Aquí hablamos De maquinaria Y de novedades Que presentan las marcas Vamos a hacer mención A dos novedades Una de ellas Tiene que ver Con un nuevo neumático De la empresa BKT ¿De qué se trata? Eso es Como bien has dicho Al final BKT Son un monstruo A nivel mundial Actualmente Están vendiendo Posiblemente Este ahora mismo Entre los primeros Neumáticos Fabricantes Neumáticos En cuanto a ventas Y lo que Lo que nos representa Es un nuevo neumático El PowerTrailer SR331 Como hemos dicho Muchas veces ¿Qué busca este neumático? Pues combinar Ese ahorro de carburante Con la durabilidad Y además Tener el mayor rendimiento Posible Venimos hablando Últimamente De rendimiento De sostenibilidad De innovación Pues BKT Centra Todos sus neumáticos En eso El PowerTrailer SR331 Destacamos Destacamos Su estabilidad Destacamos Que puede circular A alta velocidad Sin perder Esa estabilidad Que las operaciones Con maniobras Operaciones De maniobras Exigentes Cuando se hacen curvas Cuando se hacen rotondas En transferencias De carga Al final Esa construcción All steel Que ha bautizado Que ha bautizado BKT Pues nos va a facilitar Todo eso O sea Vamos a tener Un excelente confort En conducción Y una mayor Fulidez en carretera Pero además Trabajando Va a seguir Siendo Un neumático Que garantiza Una gran capacidad De carga Y además Esa nervadura especial Del flanco Nos va a proporcionar Una protección Excepcional Frente a esos impactos Y al rozamiento Del neumático Y por último Daniel Vamos a hablar De una nueva Plataforma Una nueva aplicación Para la gestión De datos agrícolas En tiempo real Para que el usuario Pueda gestionar Desde su dispositivo Móvil O desde su tableta Pues todas las tareas Agrícolas Y esto lo han presentado Lo van a presentar Pues un grupo De marcas De tractores En la feria AgriShow En Brasil El grupo El grupo de la marca Es CNH Es la empresa Que engloba New Holland Y KSIH Van a presentar Philops Philops Al final Es una Bueno Es una solución De gestión Que nos va a Presmitir Simplificar Y optimizar Pues las operaciones Que tengamos Que hacer De gestiones De flota Lo que vamos a tener Es que todas Nuestras flotas Una vez que tengamos Pues oye Una serie de tractores Una serie de máquinas Lo que tendremos Será acceso En tiempo real A los datos Agronómicos De toda la maquinina Y todos los operativos Va a conectar A los agricultores Con sus máquinas Con el campo En el caso De que fueran Empleados Socios Pues bueno Al final Lo que nos va a proporcionar Es información Muy útil De cara A todo lo que Nosotros hacemos Con nuestras máquinas Daniel González De agromaquinaria.es Y agriocasion.com Quizás Ya solo nos queda Desear A quienes pasen Durante la jornada De hoy Y mañana Por esa feria Del ERMA De maquinaria agrícola Que la disfruten mucho Y nosotros Regresamos La próxima semana Para seguir contando La actualidad Del sector De la maquinaria agrícola Daniel Muy buenos días Muy bien Gracias Hasta luego Y antes Y antes de despedirnos Repasamos Los titulares Del día La empresaria Nuria Álvarez De Almendra Del pan En Zamora Es el premio Innovación De Fademur Y Bodegas Bardos Por su proyecto Para cultivar Zarzamoras En una parcela De cereal Junto al embalse De Rico Bayo Ahora trabaja En conseguir Galletas Sin gluten A partir De las semillas Que antes Desechaba También es verdad Que cuando tomé La decisión Yo tenía claro Que no quería Seguir con la Agricultura tradicional Por eso Le di una vuelta De tuerca Y ver como Aun quedándome En el sector primario Y en la explotación De mis padres Podría darle una vuelta De ahí lo de las Zarzamoras Porque es verdad Que al final La agricultura tradicional No me llama la atención Y tampoco lo sabía Hacer Porque nunca Me habían Nunca había Trabajado en ello Vamos Segunda jornada hoy De la Feria de Maquinaria Agrícola Del ERMA Con más de un centenar De expositores Mañana se celebra allí La segunda Olimpiada de manejo De tractor y remolque Constituida La mesa de seguimiento Del plan de las 43 Medidas de apoyo Del Ministerio de Agricultura Al sector agrícola Y ganadero De momento En la mesa de negociación Solo se sientan Representantes de UPA Y Unión de Uniones Las dos organizaciones Que sí han firmado El documento Y la cooperativa Cobadú Organiza el primer ciclo De cine rural En Zamora Una ventana a la vida Del campo Para llevar al público Las historias Conmovedoras Del campo El ciclo Que se extenderá Durante tres semanas En mayo Incluye la proyección De películas Que destacan La vida La lucha Y la belleza Del mundo rural Me pregunto Me pregunto ¿Qué es Lo que quiero Y me doy cuenta Que es Ya lo tengo Dejo de mirar Lo que tienen Que del comparar Me liberen Pues hasta aquí Pues hasta aquí el programa Vive el campo La cita de cada día Con la actualidad Del sector agroalimentario En Vive Radio Regresamos mañana Puntuales a las 7 y 10 de la mañana Un saludo de Carlos Monsalve En el control técnico Y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar Feliz jornada A todos los que vais a disfrutar Hoy del campo Muy buenos días Bailando Y el cielo Estrellado Así es Como quiero Estar Habrá que guardar Los momentos Felices Para recordarlos En los días grises Y así proyectar Sin gastar Comprando Que es lo que me ¿Qué talented? Habrá que guardar